Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí. Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí. El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí. Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí. El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí. Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí. El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí Al pavo, pavito, pavo, al pavo, pavito, sí El pavito se ha marchado y el pavito ya está aquí Gracias por ver el video.